Hola chicas, soy la Morcha Makeup desde este increíble tutorial de un cocktail cerrado algo super dramático para combinar colores aprender técnicas espero que me gusten no olviden seguirme en mi instagram como la Morocha Makeup y si les gustó este video manita real bueno vamos a iniciar con el tutorial para eso empleé mi paleta Dolce Vela empezamos con el tono rosado como magenta vamos a empezar a difuminar por encima del área de la cuenca de lado a lado luego utilizamos un tono más oscuro para ir dando a profundidad y igualmente difuminamos tono sobre tono sobre encima de la cuenca muy bien muy bien ahora vamos a utilizar el corrector de Monriff un corrector amarillo pueden utilizar cualquier corrector que tengan suben el ojito hacia arriba para marcar hasta donde queda el ángulo del cut crease con mucho cuidado vamos a delinear el área del cut crease tómese su tiempo para que lo hagan bien este es el detalle correcto del ojo de la técnica de ojo luego vamos a marcar la colita en este caso va a ser un cut crease cerrado así que lo vamos a hacer con mucho cuidado yo utilicé cinta pegante para cuidar los extremos y luego y luego pues perder cuidado cuando quite la cinta con un tono piel o perdón marfil vamos a sellar todo ese corrector luego vamos a utilizar el negro y lo vamos a humedecer un poquito el pincel con agua para empezar a dar el punto de profundidad del extremo de afuera y el extremo interno del ojo entonces con mucho cuidado vamos a dar una línea blanca finita que es la que está el corrector para crear ese efecto de un doble delineado ok con mucho cuidado hacemos el otro extremo pulimos bien y vamos a utilizar el tono morado con ese vamos a sellar el área interna del ojo si y vamos a crear ese efecto degradado utilicé un pigmento de lea colors en tono rosado pueden usar cualquier sombra que tengan y ese va a ser el centro si y ese va a ser el foco de luz de nuestro cut crease con efecto 3d en el centro vamos a delinear el ojo retiro la cinta con mucho cuidado no duele tanto es mentira es para hacer para bromear con la línea del agua la vamos a pintar con un lápiz negro el que tengan y luego difuminamos si como difuminamos con con la misma sombra que vamos a utilizar abajo que es la morada empezamos a difuminar ese negro para que no se vea marcado ok y luego difuminamos el negro en los dos ojos posteriormente posteriormente vamos a retirar todo el baking que ya teníamos hecho previo en otros de mis videos pueden ver cómo hacemos la piel en este caso solo hice el enfoque de ojos retiramos todo el baking para pues para terminar la piel ahora bien vamos a aplicar highlight yo aplique highlight siempre se coloca por encima del pómulo y ponemos un poquito en la boca para crear un efecto de voluminosidad en los labios para las que son labios pequeños pues crear un efecto bien bonito para el labial utilicé un brillo mate de Kylie Cosmetics que es como un tono rosado y queda muy bien a mi me gustan mucho los mates porque bueno aseguran la durabilidad del labial ok que hago con el cabello no puedo lucir así bueno nada me suelto mi cabello y pues nada este pensando aquí que voy a hacer la magia de la cámara y bueno wala diva y poderosa la maracha no mentira secador y planta para hacer las ondas en mis videos anteriores tengo como las hace bueno y eso bueno chicas esto es todo por hoy espero que les haya gustado mi video y mi tutorial si es así no olviden suscribirse a mi canal y dejarme en los comentarios que les gustaría seguir viendo mi video bye